como están amigos de gadgets estamos dando inicio a lo que es el noveno podcast el que va a hablar de la cuarta semana de abril todas las noticias tecnológicas y un poco cómo esto afecta en nuestra vida bueno también ya estamos llegando a la etapa final de la cuarentena acá en perú ya la gente se prepara un poco para ir retomando un poco o poco a poco todo lo que es la vida normal así que vamos a hablar también un poquito de ello qué tal eduardo cómo estás hola qué tal raúl qué tal cómo están todos los oyentes del podcast de gadgets bienvenidos a esta novena edición este noveno episodio en el cual vamos a estar hablando vamos a estar hablando por supuesto de noticias de tecnología y las últimas novedades del perú y del mundo también por supuesto así esta semana justo estas cuartas semanas de abril como habíamos estado comentando hay bastantes digamos cosas surtidas no y particularmente vamos a hablar un poquito más hay bastante noticias de particularmente de xiaomi no tenemos de zoom google de whatsapp billetera móvil acá en perú bueno qué te parece si arrancamos para ya empezar con todo así es bueno empezamos con una primera noticia del ámbito internacional y tiene que ver con zoom de esta aplicación de videollamadas que está tan de moda en esta época en la cual mucha gente está trabajando desde casa y obviamente tiene tiene reuniones a través de videoconferencias y también para la educación se está utilizando bastante esta plataforma y la noticia viene por el lado de que zoom ahora está trabajando con la nube de oracle definitivamente la respuesta mejor dicho la demanda que está teniendo los servicios de zoom ha sido increíble el aumento y obviamente necesitan incrementar la infraestructura necesitan tener mayor disponibilidad y para eso en este caso zoom está eligiendo trabajar ahora con la infraestructura de oracle definitivamente conocemos ya los servicios de oracle tradicionalmente es una empresa muy confiable muy confiable y de hecho está este crecimiento que ha tenido más o menos está llegando a 300 millones de participantes diarios en reuniones hacen que es un pues necesite tener una mayor escalabilidad confiabilidad y obviamente la seguridad que ofrece oracle no si definitivamente bueno en estas semanas que hemos estado también iniciando este proyecto de podcast hemos visto como producto de que la gente empieza a digamos a enfrentar al covid en la cuarentena y continúa con sus trabajos tradicionales zoom ha ido creciendo como tú bien dices y recalcando este número ha llegado a tener 300 millones de usuarios por día realmente manejar esa data más aún cuando es todavía video requiere de una empresa que esté especialmente especializada en temas de este tipo de manejo de datos como es oracle es un grande también en todo este tema entonces yo creo que es un confía tiene un buen partner ahí vamos a ver porque también ha sido un poco mellado su su digamos su reputación por todo este tema de seguridad por el tema de que compartía datos con facebook todo eso no entonces tiene que empezar a hacer alianzas estratégicas tiene que empezar a darle confiabilidad a sus usuarios sino empiezan como vamos a también ver un poquito más adelante empieza a salir a competencia si tú te alías con gente de digamos reconocida o prestigio en diferentes temas vas a empezar a perder clientes exacto así que bueno vamos a ver qué otras novedades sigue trayendo zoom bueno y siguiendo con este tema de las aplicaciones de teletrabajo tenemos también un lanzamiento esta semana google meet dio la noticia de que su servicio que normalmente pertenecía a la suite de google de todo este trabajo este va a empezar a darle la facilidad para que sea gratuito y la capacidad de 100 personas en simultáneo es decir google meets se lanza con todo digamos a toda esta guerra por captar o por posicionarse como una herramienta de trabajo de teletrabajo y lo particularmente que digamos está en el anuncio es que no se necesita tener una cuenta google con cualquier cuenta de correo te empiezas a loguear incluso a la hora que vas a utilizar te puedes al toque loguear ahí nomás entonces ya hay esas facilidades tiene temas obviamente de control de que el anfitrión va a poder general esa customización en el control no tener usuarios anónimos no es cierto particularmente y de repente ahí dándole su chiquita a otras a otras a otras aplicaciones como como zoom que ha tenido ahí va a tener unos códigos de seguridad interno que son un poco más complejos a la hora de de cualquier personaje se pueda meter a tu sala de reuniones no es cierto como como ha estado pasando con zoom y recomiendo que usen siempre claves particularmente yo uso jitsi también y jitsi también esa 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 debilidad de que cualquier persona pone jitsi slash cualquier sala que te divines un nombre y te metiste esa una sala cualquiera no si que no le has puesto obviamente las candados de la de la clave no entonces para resumir el tema y ahí es que google se lanza da servicios gratuitos 100 personas y vamos a ver cómo le va no a un grande como google si de hecho bueno es interesante como las empresas tradicionales se vienen adaptando estos nuevos tiempos ya lo habíamos visto con facebook que que ha lanzado facebook room en este caso google lo que está haciendo es pues abrir este este servicio de meets que antes estaba disponible solamente para los usuarios de gsuit o sea aquellos usuarios que pagaban para tener todos los servicios de google personalizados de su empresa por ejemplo no digamos para utilizar la plataforma de gmail o de drive con el dominio personalizado de las empresas y todos los servicios de google ahora ya va a estar disponible para todos los usuarios de digamos a cualquier consumidor cualquier persona sin necesidad de tener gsuit y de hecho me parece me parece muy interesante como se vienen adaptando y respondiendo las empresas obviamente no se quieren perder esta esta parte del mercado y obviamente en este caso teniendo el respaldo de google de confiabilidad de seguridad de seguridad también vamos a ver finalmente cómo se termina toda la infraestructura exacto así que vamos a ver cómo se termina moviendo el mercado los próximos meses vamos a ver consulta si tú has usado google meets yo no lo usado todavía no pero me causa curiosidad no no lo usado porque como te digo está disponible solamente para los las empresas que tienen gsuit no o sea no es no es no es para cualquier usuario o sea lo que tendría que hacer si quiere usar este servicio es contratar con google el servicio de gsuit que como decía es una y como es un mismo nombre lo dices la suite de ofimática o de trabajo de google así que no 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 le he podido usar todavía no bueno particularmente esta semana voy a usarlo porque justo me han pedido que haga unas charlas ahí en la chamba usando google meets que es lo que recomienda la gente de tecnología así que la próxima podcast le contaré qué tal la calidad no qué tal qué tal me fue con la experiencia pero ya ya lo tiene esta empresa ya lo ya tiene implementado todos los servicios de google tienen gsuit porque todavía no está la tenemos ahí implementado a ya bueno si si pagan por gsuit entonces de hecho que si pagan por por claro por gsuit entonces es interesante vamos bueno la siguiente nota viene con el anuncio que tuvimos esta semana el día si no me equivoco fue el día 30 de abril claro la semana pasada que fue el jueves pasado que tuvimos la participación en este caso de la presentación mejor dicho de los nuevos smartphones de la línea redmi no de xiaomi muy temprano por la mañana a 7 de la mañana pudimos ver los dos nuevos equipos de la línea redmi no que se suman al redmi note 9s en este caso hemos visto al redmi note 9 y al redmi note 9 pro que digamos suman algunas características interesantes un diseño renovado que me gusta mucho sobre todo en el caso del redmi note 9 pro que tiene un diseño con dos tonalidades en la parte posterior me gusta también cómo están ubicadas las cámaras en una especie de cuadrado rectángulo los colores también muy bonitos y bueno en cuanto a especificaciones terminales de gama media con algunas consideraciones importantes por ejemplo en el caso del del 9 pro por ejemplo que tenemos aquí un procesador que en este caso es de 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 qualcomm en snapdragon no y de hecho me pareció me pareció me pareció bastante interesante tenemos acá el diseño también cambia ya no tenemos notch tenemos ahora más bien el el agujero en en pantalla tanto en el en el redmi note 9 con el como en el redmi note 9 pro tenemos pantallas interesantes con 6.7 pulgadas por ejemplo en el caso del redmi note 9 6.53 en el caso del redmi note 9 perdón y en el pro es 6.7 y en el no 9 solamente 6.53 paneles muy interesantes también en el apartado fotográfico tenemos muchas opciones grabación incluso en 4k con el con el redmi note 9 pro tenemos el este modo calidoscopio que también lo presentaron que que creaba efectos muy interesantes con la cámara así que bueno vamos a esperar seguramente van a llegar muy pronto por acá al al perú vamos a estar atentos a lo que anuncie la la gente de de xiaomi perú seguramente ahora ya que 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 se va a aperturar el comercio electrónico seguramente todos todas las tiendas van a estar ahí muy muy interesadas no en en vender sus equipos en este caso es el tanto el redmi note 9 como el redmi note 9 pro tienen algunas características bastante interesantes la carga rápida los procesadores los precios obviamente que están más o menos en línea de lo que esperábamos en el caso del redmi note 9 la versión de 3 gb de ram y 64 de memoria interna que seguramente va a ser el que va a llegar por aquí el precio recomendado era de 199 dólares que es bastante interesante y en el caso del redmi note 9 pro la versión de 6 gb de memoria ram con 64 gb de memoria interna a un precio de 269 dólares y por cierto también se presentó que fue la sorpresa de la mañana el mi note 10 light esta versión reducida del mi note 10 este que fue el primer terminal de xiaomi con esta cámara de 108 megapíxeles ahora ha salido en una versión un poco más más limitada digamos bueno no limitada sino más recortada en algunas cosas por ejemplo de la cámara principal es de 64 megapíxeles nada más y bueno también tiene un conjunto de sensores el ultra wide del sensor de profundidad él y el lente macro que también se incluye en este caso tenemos cuatro sensores en la parte posterior carga rápida de 30 watts que lo cual también es muy interesante el precio en este caso se anunció en euros la versión de 6 gb de ram con 64 de memoria interna a 349 euros todavía no sabemos si éste va a llegar por aquí aunque el mi note 10 me parece que sí está acá a la venta en el perú sí correcto sí 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 ahora que recuerdo bien el mi note 10 está a la venta acá en el perú seguramente vamos a esperar si éste también llega y finalmente en este evento también xiaomi presentó un ventilador inteligente algo muy interesante no lo presentó con ninguna de sus submarcas con las marcas con las que trabaja si no lo presentó con la propia marca de xiaomi es un ventilador que se regula la altura es un ventilador que tiene mucha potencia además pero que es muy silencioso y que se puede conectar y se puede manejar con la aplicación de mi home así que interesante producto interesante en este caso el precio era de si no me equivoco 39.9 euros entonces productos muy interesantes vamos a ver si terminan llegando todos al perú porque éste fue el anuncio global y últimamente xiaomi está trayendo bastante productos acá el perú si te quisiera preguntar si te quedarías con una funcionalidad una característica que te que te causa curiosidad de probar de este redmi note 9 pro cuál te quedarías bueno me gusta mucho el diseño y bueno quiero ver me gustaría también ver cómo cómo van mejorando las cámaras en el apartado de la fotografía cómo va mejorando sobre todo a nivel del procesamiento en este modo por ejemplo la grabación en 4k el modelo motion definitivamente tiene cosas muy interesantes en el apartado de la cámara y por supuesto el rendimiento no que xiaomi a pesar que tiene su propia capa de personalización su propio yui tiene tiene un rendimiento también bastante estable bastante veloz no son equipos que que se lagueen no a pesar de que en algunos casos usan procesadores obviamente de de gama media también como como en este caso pero en general digamos de lo que he probado de xiaomi siempre ha sido interesante pantalla y cámaras para los precios que realmente tienen y también duración de batería también es un aspecto importante y en este caso también esos equipos también tienen tienen buenas baterías y habrá que probar también que también rinden el uso diario no correcto coincido contigo habría que ver más a mí más me llama la atención la cámara principal que están anunciando no vamos a ver cómo cómo se cómo se se aterriza también nuestro mercado cuando llegaría una nota pendiente y para hacer seguimiento a ver siguiendo con xiaomi hay un poco de atención también publicamos en radio resto de este tema es que se filtro una nota de que una noticia de que al parecer xiaomi estaba estaría recolectando datos personales de sus usuarios sin necesariamente tener la autorización no eso salió más o menos a inicio de la semana lo cuento rapidito este un usuario hizo un digamos un seguimiento al código del bus buscador para ver automáticamente cómo qué es lo que cómo funcionar el código del buscador y ahí pudo digamos constatar que apuntaba a que apuntaba que mucho esta data se iba cargando a unos servidores que estaban fuera del territorio estamos hablando de unos servidores que me parece que estaban alojados en infraestructura de alibaba y que esos servidores eran de propiedades xiaomi un poco se corrió un revuelo sobre esto al inicio xiaomi salió también un poco a desmentir esta noticia que era falsa pero no dio mayor detalle un poco estaba la nota pendiente de que ellos este digan como como si era verdad si era cierto de mayores alcances a toda la comunidad internacional no y hoy día bueno ya el lunes ya se confirmó de que efectivamente xiaomi dio a conocer de que si alguno en este buscador que ellos tenían incorporar su smartphone si estaba recolectando data pero también dio 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 la información de que lo puede desconfigurar tranquilamente y si es que no quiere tener digamos este tipo de información de que ellos que lo que pero particularmente que es lo que se recolectaba se recolectaban digamos que no que temas estoy nadie que qué páginas estoy visitando que qué palabras claves estoy poniendo en el buscador no que noticias estoy estoy buscando todo ese tipo de información y va a ser filte digamos transmitida desde el terminal hacia estos 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 servidores de xiaomi no para hacer la analítica de repente lo más con lo más pensando de que se se irían por ello no bueno no antes de preguntarte eduardo qué opina este tema bueno es importante digamos y aquí hacer una pausa acá todos estos oyentes que es importante tener un respaldo de cómo funcionan los dispositivos con la data que cada uno hace no es importante que tengan presente su la data personal es un bien digamos muy importante muy valioso y siempre hay que estar cuidando hay que estar informando de todo ello no nosotros también podemos seguir un un tema alerta bueno qué bueno que ya yo me da esta de esta opción para que lo pueda borrar en todo caso si es que el usuario no lo quiere no sí exacto bueno es importante siempre mantenerse vigilante respecto a nuestra data en este caso xiaomi ya ha dado sus descargos y bueno ha dicho que la recolección de la data es encriptada que incluso se agrupa y no se puede utilizar para identificar usuarios y bueno ha anunciado en todo caso una actualización de sus navegadores para que aquellos que no lo deseen puedan puedan desactivar esta opción de seguimiento entonces bueno aparentemente por ahí está solucionado el asunto así que vamos a ver qué viene qué viene más adelante respecto a estos temas de data personal si efectivamente xiaomi son equipos que tienen muy buen este relación costo-beneficio entonces no sería una lástima que por ese tipo de cositas caiga un poco la preferencia pero vamos a ver cómo van como tú dices ya se está solucionando el tema exacto y bueno la siguiente nota también es algo justamente en línea con lo que hablábamos hace un rato respecto a zoom respecto a google meets whatsapp también ahora ha anunciado que ya las llamadas que antes se podrían hacer máximo entre cuatro personas las llamadas y videollamadas ahora se puede incluir hasta ocho participantes no se ha duplicado digamos el número de participantes que pueden haber en las llamadas grupales de whatsapp y esto sin duda también ha sido producto de el confinamiento que se está viviendo en muchos países de las restricciones de movilidad y muchas personas tratando de comunicarse por distintos motivos trabajos por motivos familiares por motivos de educación tratando de hacer comunicaciones grupales y sin duda también eso es algo que aporta para que efectivamente podamos estar todos más comunicados con la finalidad que sea pero que todos podamos comunicarnos y bueno de hecho mucha gente acá en el perú sobre todo se usa bastante whatsapp y hay mucha gente que tiene muchos grupos de estudio de trabajo y ahora se va a poder hacer coordinaciones directamente por ahí no entonces bueno tal vez de repente es más podría ser más usado para fines de no sé entretenimiento con los amigos no que tal vez para fines laborales donde tal vez se buscan herramientas más robustas o donde tengas más herramientas para compartir documentos o cosas efectivamente tú has dado en el clavo ahí Eduardo lo que pasa un poco ya yendo a la red efectivamente cuando nosotros comparamos si queremos hacer empezar a hacer herramientas de trabajo teletrabajo trabajo remoto este efectivamente hay otro tipo de aplicaciones web o aplicaciones móviles que están optimizadas para este tipo de funciones whatsapp un poco como tú bien dicho es un poco más entretenimiento y por ese concepto es que también no necesariamente está siendo tan digamos privilegiado poniendo puesto en un orden específico a la hora de las redes como las redes la manejan la manipulan de repente incluso le pueden estar dando baja prioridad en las redes y eso efectivamente se traduce en que la gente no necesariamente va a tener buena calidad a la hora de hacer sus comunicaciones de video o las comunicaciones de voz ¿no? entonces en ese sentido si el objetivo netamente es hacer una herramienta de trabajo mejor es optar como otras herramientas ¿no? como bien digo porque es posible que en las redes ya yendo al fondo del tráfico el manejo del tráfico no se le esté dando una prioridad porque efectivamente se orienta este tipo de herramientas a otro tipo de objetivos como es el entretenimiento exactamente ¿no? entonces bueno vamos a ver cómo va el tema por ahí cómo evoluciona pero al menos digamos las personas que quieren comunicarse con familiares con amigos entonces van a poder hacerlo por esta vía ¿no? efectivamente vamos al plano nacional ¿ya Eduardo? a ver a ver empezamos con algo que me ha gustado bastante verlo y bueno ya era hora empezar a aplicar ese tipo de cosas especialmente ahora que estamos en la pandemia se anunció en la semana me parece que a mitad de la semana si más recuerdo que Tunki en esta aplicación de Interbank iba a permitir para que la gente pueda cobrar este bono de 380 soles para poder digamos este no tener que ir a los bancos no tener que hacer las colas que podrías estar ahí afecto a algún tipo de contagio simplemente digamos las personas descargaban la aplicación Tunki este se registraban automáticamente le hacían el abono a la billetera electrónica porque Tunki es una billetera electrónica y automáticamente generaban también incluso el tema de que puedan cobrar esto en cualquier cajero GlobalNet ¿no? que es de la Interbank y puedan directamente ya no ir a un banco sino van a cualquier GlobalNet que está cerca de su casa y automáticamente ya tienen su dinero de este bono para el Estado ¿no? definitivamente aquí haciendo ya la pausa del comentario es importante el uso de este tipo de herramientas este tipo de billetera electrónica que ya se empiecen a utilizar especialmente para este tipo de bonos ¿no? porque obviamente estar yendo a hacer una cola con un montón de gente yo vivo acá cerca de un banco, a un centro comercial y hay unas colas espectaculares a la hora de cobrar estos bonos entonces es muy necesario el uso de este billetera electrónica esperemos que se masifique más y que las mismas personas también la adopten ¿no? sí, sí, efectivamente creo que como país tenemos un retraso bastante importante en este tema de billetera móvil ¿no? o sea, digamos, este servicio está masificado en países de África probablemente aquí en la región también Colombia nos lleve mucha distancia en verdad estábamos atrasados respecto a este tema en realidad no se ha promovido mucho pero bueno, vamos a ver si finalmente a partir de esta situación se logra promover mucho más y salen más aplicaciones y se populariza porque además, bueno, ahora estamos viendo este tema de que, bueno, los mercados son focos de contagio por ejemplo ¿no? y esto pasa porque pues estamos intercambiando monedas, billetes entre todos cuando podríamos hacer transacciones a través de los celulares por ejemplo ¿no? pero bueno, vamos a ver si hay una evolución positiva respecto a este tema efectivamente Eduardo, seguimos bueno y vamos con una noticia justamente el fin de semana recordaba que la primera tienda de Xiaomi en el Perú se inauguró el 4 de mayo entonces bueno, me dio la curiosidad el 4 de mayo del 2019 entonces bueno, me dio la curiosidad de saber cómo le había ido a Xiaomi al cumplirse ya un año de su llegada al Perú y me pareció bastante interesante la data que encontré como siempre recurriendo a StatCounter ¿no? esta empresa que ofrece servicios de estadística por web y que presenta datos bastante interesantes de hecho, un poco viendo cuál sería la cuota de mercado en base a la navegación de dispositivos por distintas páginas web lo que vi era que bueno Xiaomi ahora a abril del 2020 tenía una cuota de mercado de 4.6% obviamente el mercado está liderado por Samsung y Huawei ¿no? Samsung y Huawei mejor dicho que tienen ahí Samsung el 37% y Huawei el 26.2% del mercado luego sigue Motorola con 9.6% bastante lejos Apple con 8.9% LG con 6.5% y Xiaomi con 4.6% y después un grupo bastante grande de fabricantes con el 7.31% la evolución definitivamente ha sido favorable para Xiaomi ha mostrado un crecimiento muy bueno de hecho veía que por ejemplo hace dos años antes de que ingrese la marca oficialmente al Perú la digamos Xiaomi la cuota de mercado de smartphones de Xiaomi que la gente traía de China en sus viajes o que pedía por AliExpress o por otras tiendas era de 0.6% en abril del 2019 justo antes de que empieza a trabajar oficialmente la marca aquí en el Perú era de 1.8% y ahora abril del 2020 tenemos una cuota de mercado de 4.6% una cuota de mercado muy interesante que ha crecido obviamente muy rápido en los últimos en los últimos 12 meses veía como cambió la pendiente justamente a partir de la llegada de la marca que es una pendiente más empinada un crecimiento mucho más rápido los grandes sacrificados parecen haber sido otras marcas que antes tenían una mayor presencia en el mercado como ZTE como Alcatel como Nokia como HTC e incluso también por ahí han venido perdiendo cuota de mercado LG sobre todo Motorola también en una pequeña parte y probablemente algo de ese mercado que han perdido estas empresas haya ido a parar a manos de Xiaomi ¿no? ¿Llegaste a saber tasas de crecimiento? No, lo que pasa es que lo que publican son cuotas no sea porcentaje no hay número de dispositivos no se publica número de dispositivos porque recordar que esto es una muestra de los equipos que navegan por páginas web que utilizan los servicios de StatCounter nos data de importación es data de uso de los equipos en la navegación por internet Sí, justo justo ahí tocando tocando el tema me como bien sabes tengo una una aplicación que también le puede hacer la analítica de las y de la data y coincide plenamente ¿no? en primer lugar Samsung segundo Huawei tercero Motorola cuarto Apple me parece que en la data con cargo a confirmar que yo tenía Xiaomi está un poquito más arriba pero como tú bien dices son data de las aplicaciones en específicos que todos los tipos de dispositivos que consultan esa aplicación y con eso se levanta la analítica ¿no? Sí, bueno más que una aplicación son varias páginas esta es una muestra muy amplia no es solamente una página web que recolecta información es una muestra muy amplia hay muchas empresas muchas páginas web que pueden utilizar la analítica de StatCounter y a partir de todas estas muchísimas páginas y muchísimos datos es que se elabora esta información interesante interesante porque coincide con lo que yo también tenía pero igual parece que Xiaomi como tú bien dices después de un año se está posicionando bien de repente que hemos grabado acá la nota para el próximo año ver cómo está ¿no? cómo está de repente ya subió un escalón defenestró otra marca veamos cómo queda ese tema ¿no? porque definitivamente yo creo que el peruano le gusta mucho ese contraste de precio calidad ¿no? entonces vamos a ver cómo sigue esto vamos con con la con la con la siguiente que tenemos a nivel nacional bueno una noticia importante del sector telecomunicaciones es que esta semana también el regulador un poco habilitó el hecho para que ya empiecen a contratar los servicios móviles y fijos ¿no? en móviles básicamente va a ser digamos también todo esto el regulador piensa en la seguridad del de digamos del del usuario de telecomunicaciones y para que tú contrates móvil va a ser digamos mediante una aplicación para que tú tomes tu huella por la cámara y automáticamente se valide esto en la reunión que puedas dar de alta tu línea ¿no? y en el fijo básicamente también es cuando tú pides esta alta del fijo llega hasta el recinto de tu casa no ingresa a tu casa obviamente solamente llega hasta un punto y ya ahí te deja la conexión para que ya uno mismo lo habilite dentro de su hogar todo esto cuidando un poco el tema de la pandemia ¿no? recordar que es muy importante el hecho de que se respete el aislamiento social y no necesariamente tengas ese contacto directo con digamos con personal que de repente está rotando yendo diferente de casa en casa ¿no? entonces eso un poco se ha pensado entiendo esta habilitación por parte del regulador y bueno y ya empieza el mercado a habilitar no tanto líneas fijas como móviles sí bueno vamos a ver cómo va evolucionando el tema también cómo se va reactivando la economía y cómo va funcionando el mercado de telecomunicaciones también que es un mercado muy importante así que esperemos que logre repuntar respecto a la caída que ha venido mostrando en los últimos meses y finalmente Eduardo también comentar a nivel nacional acá tenemos en tópicos chiquititos que tenemos al final de la sección de este podcast bueno esta semana también se anunció que la SBS el regulador de banca autorizó el ingreso a Perú del Bank of China el banco de China que es a nivel mundial es el tercer banco más grande del mundo estamos hablando de que viene un peso pesado en temas financieros acá y yo creo que una de las cosas importantes ahí y también avizorando el tema de que China es un gigante ahorita en tecnología es que va a abrir ese puente directo para poder generar de repente muchos negocios directos con China tanto en importación exportación y mucho yo creo que vamos a empezar a ver de repente más acentuado temas tecnológicos negocios tecnológicos con el respaldo de China y todo este banco grande me parece interesante es hora de que los emprendedores de repente comiencen a mirar todo este tema de repente sacar ahí algún tipo de contacto de finanzas hay muchos startups acá en Perú que están buscando ese tipo de apalancamiento y ver aunque me parece que en este primer contacto que está haciendo Bank of China solamente es para pymes no es para usuario final pero esa es la primera etapa entiendo que ese es su plan veamos qué es lo que aterriza pero realmente tener a alguien grande de ese nivel en Perú es interesante si bueno exactamente y por otro lado yo tengo otra otra nota cambiando totalmente de rubro justamente ahora que estamos grabando este episodio que es 4 de mayo que se celebra a todos los fans en el mundo celebran el día de Star Wars esta famosa saga de George Lucas que todo el mundo probablemente ha visto y bueno mi recomendación era que toda la saga está completa casi casi completa solamente falta la película de solo está todas las películas la pueden ver en Amazon Prime Video que es un servicio que yo vengo usando ya desde hace creo que 3 meses que empecé a usar el servicio porque bueno apareció la serie como conocí a tu madre y yo soy fanático de esa serie y por esta entré digamos al servicio ya lo había probado antes creo que te dan 6 días de prueba y ahora realmente estoy encantado con el servicio de Amazon Prime Video es un servicio que además es más económico me parece que está 6 o 7 dólares al mes y bueno ahora para los fans de Star Wars que quieren ver de nuevo las películas pueden encontrarlas completas incluso las más recientes están ahí están completas y bueno también tienen todo un catálogo interesante de series películas contenido original propio de Amazon y bueno les recomiendo bastante si quieren pasar buenos momentos ahora que tal vez tienen por ahí algo más de tiempo disponible en casa el tiempo que se evita en el transporte público pueden utilizarlo para ver por ahí los contenidos y sobre todo si son fan de Star Wars pueden ver la saga casi completa en Amazon Prime Video así que les recomiendo bastante ese servicio interesante dato ahí interesante para los fanáticos bueno Eduardo damos final pues a este podcast 9 el último mes el última semana perdón del mes de abril cosas interesantes que hemos comentado por mi parte básicamente ya solamente decirle que ya estamos llegando a la etapa final de la cuarentena veamos cómo se reactiva toda la economía también que de repente la siguiente semana vamos a empezar a comentar si salen algunas noticias en este tema relacionados a a la reactivación y la tecnología va a ser interesante comentar y hablarlo y empezar a informar a todos nuestros oyentes así que bueno me despido y dejamos ahí hasta la siguiente semana exacto bueno cuídense todos nos estamos escuchando nos estamos conectando por aquí la próxima semana quédense en casa cuídense todos y bueno hasta la próxima nos vemos on nos vemos en la próxima